a los primos Chávez de Reconquita. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Que se escuche un sapucay, se haga huasca un chamamé. Venimos de Reconquita a traer nuestro estilo chamamesero. Somos los primos Chávez, que se escuche un sapucay. ¡Fuérzalo! 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 Y así estamos saludando a esta hermosa gente de acá de Los Pagos de San Javier. ¡Fuérzalo! ¡Ahí va queriendo no más! ¡Se puede bailar no más! ¡Y se viene el zapateíto! ¡Qué regalo mensorioz al nacer chamamesero! Este estilo bien cantero que nace de una corrión. Ojalá que nunca muera la bendita tradición. Que se mantenga vigente el ritmo de Tarragón. ¡Fuérzalo! ¡A ver ese sapucay no más! ¡Fuérzalo! ¡Los primos Chávez! ¡De allá de Los Pagos de Reconquita! ¡Fuérzalo! ¡Para mi amigo el bonito Rávalo! ¡Oh, gentecito! ¡Háganlo más! Estamos saludando al amigo acá de Los Pagos de San Javier Para el músico Juan Hernández ¡Fuerza! ¡Vámonos más! ¡Vámonos Martín! ¡Ahí va el zapateíto nomás otra vez! ¡Fuerza! Con el estilo inconfundible de Los Primos Chávez En vivo, en Sin Fronteras ¡Fuerza! También estamos saludando a esa hermosa gente de Alejandra ¡Vámonos Martín! ¡Fuerza! ¡Ahí va queriendo nomás! ¡Despacito nomás! ¡Dio, vale! ¡Y otra vuelta! ¡Ahí va nomás! Este tema se llama El Curuzúco Aqueño Continuamos, continuamos ¡Enganchando! ¡Oh, ja! El Petizo Maceta se llama ¡Ahí va nomás! ¡Fuerza! 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 ¡Alegría, alegría en esta hermosa noche! ¡En los Pagos de San Javier! ¡Fuerza! ¡Ahí va queriendo! ¡Fuerza! 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 Se me hace que lo estoy viendo bailar ¡A Daniel Chávez! ¡Fuerza! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Perito! ¡Vamos, Perito! ¡Ahí va, Quirito! ¡Oh! ¡Ja! ¡Despacito, no vayas! ¡Vamos, Ricardito! ¡Esa vuelta no va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va queriéndola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lindo le baila! ¡Chore! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está pateando! ¡Ambien! 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 de Reconquista, Fogón Chamamesero, el amigo Alberto Lanas, también estamos saludando a Defendiendo el Litoral, y ahí del amigo Romualdo Ríos, vaya un saludo acá desde San Javier de los Primos Chávez, fuerza, hay uno más. Vamos para salir a los chicotazos. No pretendo ser zorsal, si apenas y soy chingolo, cuando a mí nadie me escucha yo canto para mí solo, como soy un pobre pilincho que me pongo apayador, pues no tengo condición para enfrentar al fierrito, pero a más de un chingolito ya le hizo bolsa a este halcón. A ver ese sapo, cae nomás. Fuerza, ¡opá! Ahí va, zap, zapateándolo va, ¡oh, ja! Que salga a bailar el amigo Juan Pedro Racine, ¡oh, ja! Fuerza, ahí va queriendo nomás. Y se viene nomás, se le ha enganchado, ¡oh, ja! ¡Fuerza! Con el estilo inconfundible de los Primos Chávez, ¡es reconquita! Con aprecio te dedico a vos, Chubecatán, porque le da gusto a tú bailar a toda la barra del pago. Que no sos hija para el trago, te gusta boicarle al tinto. Con Daniel Rávalo, mi amigo, se habrán farreado en la zona, en la estancia la querendona, o en la pista y cardenal. Por la esperanza y el palenque, por paisano calavera, nadie te pudo igualar. Zapateando nomás, ¡eso, ja! ¡Vámonos! ¡Espectacular el sonido! ¡Y se viene el caballo, vallo! ¡Oh, ja! Ya no vuelve a mi palenque, mi fiel caballo, no vuelve, no. Ya no relincha ni goza, y triste, muy triste me encuentro yo. Y fue en ese mismo tiempo, hace dos años, que se marchó. ¡Ay, ay, ay! Pobre mi caballo, vallo, como he llorado, cuando he murido. Y así estamos saludando a la gente, los pavos de Calchaquí. Para mi amigo, Raúl Gómez. Lo atacó una peste fiera, que de repente se lo llevó. Se revuelcaba en el campo, y como flecha me le fui yo. Y me clavó sus hojas, como diciendo, ¡cúrame vos! ¡Ay, ay, ay! Pobre mi caballo, vallo, como he llorado, cuando he murido. ¡Fuerza más! ¡Opa! Mi pobre caballo, vallo, como una piedra se endureció. Lo enterré en el pozondo, en el potrero donde nació. Maldigo la suerte, perra, que un día se lo llevó. ¡Ay, ay, ay! Y yo con el alma rota le dije, ¡vas, yo te llevé el río! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese sapuca hay que se escuche! ¡El curupi se llama Tetema! ¡Zapateando! 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 Hoy que ha pasado el tiempo, siempre estás en mi memoria. En aquel querido paraje, donde lo tuyo era el obraje. Te las arreglaba en el monte, entre Algarrobo, Chañares y Quebracho. Y el hacha era tu fuerte. Hoy queremos homenajearte, a vos, abuelo Pedro Chávez, con este lindo chamamé. ¡Fuerza no más! ¡Fuerza no más! ¡Fuerza no más! CC por Antarctica Films Argentina